Somos tu opción todo el año Pelota para Kevin Mendes, la bajó notable, quiere encarar Mirá que bien, pasó Kevin Mendes y viene el defensor, tiró de derecha ¡Gol! ¡Méndez! ¡Gol! Defensor Sporting Club Un desborde espectacular Mejor todavía La recepción de Kevin Mendes Con un cambio de frente que era un control 10 La bajó notable, se jugó el mano a mano con Piri Que cuando quiso salir a pechicar y la redonda Enganchó notable el número 10 para meterse en el área como puñalada Inalcanzable para el fondo de Racing Y cuando quiso reaccionar, cuando quiso cerrar y tirarse para impedir el tanto Tiro violento, cambio Para sacarla del alcance del golero, para meterla contra un palo Y nada, cabra para Odriozola En 23 minutos y medio del primer tiempo En esta nochecita que no pasaba mucho en el charrúa Kevin Mendes La experiencia de Defensor Sporting Entre tantos botijas ¡Gol! ¡Gol! Defensor Sporting 1 Racing Club de Montevideo 0 El 10 ¡Kevin Mendes! ¡El grito sagrado! ¡Martín Guerreiro! ¡El relator con el más alto nivel! ¡Golazo de Defensor Sporting! Cuando ninguno de los dos lograba imponer su juego La jerarquía individual La repentización de Kevin Mendes por el sector derecho Hace que se abra el marcador aquí en el charrúa Estupenda jugada del 10 Violeta Por el sector derecho del ataque Del equipo dirigido por Héctor Samantha Rodríguez Se sacó con un solo enganche En un solo movimiento A dos defensores de encima Cuando todos pensaban Que venía el centro atrás Colocó la pelota ante Odriozola Y el palo Para la alegría de todo el pueblo Violeta que festeja Este 1 a 0 Gana Defensor Sporting Y lo gana por esa delicia De Kevin Mendes en la definición Y usted lo vive por www.elascenso.com Y por nuestra app La tiró la pelota La va a ir a buscar en el largo Va a ir a buscar la pelota a Baldo Enganchó a Baldo Termina perdiendo la pelota La va a ir a buscar contra la punta derecha Eric de los Santos La fue a buscar Lo faulearon Estiro libre que ya lo hizo Racing La toma de los Santos Va jugando la pelota para Gastón Bueno Va tomando la pelota el número 3 El experiente zaguero Que ahora juega en Racing Sector izquierdo Pelota para Pires La jugó para Alejo Cruz Y pasó nomás La puede jugar otra vez para Pires Prefiere no hacer Rualejo Porque recortó otra punta en medio Allí está Cruz Juega en corto la pelota Para que vaya a buscarla Rulo Varela La jugó mal Le va quedando para Baldo Es muy ligero Muy rápido El pelado Baldo La jugó para el Chilo Navarro Navarro Para que vaya a buscarla Kevin Mendes Mendes para Baldo Grito el segundo Se vio el defensor A Baldo Tiro Golazo Gol 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 Que golazo Para fusilar al guardameta Rodrigo Driosola Para anotar el segundo Para ampliar la diferencia Para pensar de a poquito En cerrar este encuentro 18 minutos del segundo tiempo Pisa fuerte el botija Baldo Defensor Sporting 2 Racing Club de Montevideo Ciro El juvenil El que hoy debuta Como titular el 19 Matías A Baldo El grito sagrado Martín Guerreiro El relator Con el más alto nivel Pega defensor nuevamente Y pega nuevamente Con un golazo Toda Del pibia Baldo Que recuperó la pelota En la mitad de la cancha Y que se la cedió A Kevin Mendes Pero nunca paró de correr Esperó la habilitación Del número 10 Y cuando quedó de cara A Odriozola No perdonó Jugada prácticamente calcada A la del primer gol Remató con potencia Arriba inalcanzable Para el arquero De Racing Debut soñado Como titular En la primera de defensor Para el pelado volante A Baldo Que pone el segundo Y que ya va armando Las valijas Del conjunto violeta De cara A la primera división Y usted lo vive Por www.elascenso.com Y por nuestra app Dos La pelota Ahora Maturro De pierna izquierda La juega largo Potente para Cachimba Correa Sector izquierdo Se viene defensor Cachimba Correa Mano a mano contra Bueno Cayó a mitad de camino Quedó el futbolista Recién ingresado Abro del 32 De Pereira Le va quedando la pelota Ahora contra el sector derecho Y ahora va a ir a buscar Defensor La tiene a el futbolista Álvarez Va a levantar al centro Y todavía no Ahora sí Álvarez al medio Joaquín Vargente Le pega y yo grito Le pegó Vargente ¡Gol! 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 Que bajó la pelota La acomodó Abrió el piecito zurdo Para bajarle el terón Al partido Para complicar la llave Para de a poquito Empezar a agarrar el cupo Para irse a primera división 41 minutos del segundo tiempo Defensor Sporting 3 Racing Club de Montevideo 0 El golazo del 21 Joaquín Vargente Martín Guerreiro El relatorco del más alto nivel Cuando parecía que el partido Moría con el 2 a 0 Cuando Santín Ensayó algunas variantes Para cerrar líneas Y que el resultado Se mantenga Como hasta el momento Apareció Joaquín Valiente Volante que había ingresado En el segundo tiempo Para darle frescura A la mitad de la cancha De Defensor Sporting No solo Le dio frescura Sino que le dio el tercero Le acaba de dar la ventaja Con una definición Soberbia de pierna izquierda El palo más lejano De Rodrigo Driosola Que nada pudo hacer Y le dio también Al equipo Violeta O por lo menos Le está dando No solo el pasaje Sino también El check-in Y las valijitas En el carrito De cara a la primera división Y usted lo vive Por www.elascenso.com Y por nuestra app Y ahora quedó sentido